Gracias. Senadora Laida, bueno, estoy haciendo referencia a la inquietud que usted está planteando porque acaba de llegar, ya hemos pasado un proceso importante de discusión y de apoyo al dictamen. Hemos estado en un proceso muy complicado que usted conoce muy bien. Quiero retomar la última parte de su intervención respecto y la comparto totalmente su preocupación con la situación de las mujeres, usted mencionaba, que sufren trata. El problema que tenemos y es parte de la discusión que hemos planteado durante todos estos años es precisamente la definición del tipo penal que está inscrito precisamente en el artículo 10 y nosotros hemos considerado con un grupo muy amplio de expertas y expertos en la materia, no solamente penalistas, sino penalistas expertos en trata de personas, hemos discutido con las instituciones, particularmente la PGR, que tiene que, por cierto, implementar de manera exitosa esta ley, no es así ahora, y otras autoridades importantes que están en INACIPE, etcétera, etcétera. Yo le quisiera recordar que este proceso lo hemos vivido durante mucho tiempo y hemos sido escrupulosas y escrupulosos en atender esas observaciones. Por eso es que está siendo modificado el artículo 10 y por eso hemos llegado a la conclusión en la revisión que hizo la Cámara de Diputados de nuestra minuta respecto a insistir que el artículo 10 quede tal cual lo enviamos nosotros en la minuta hace ya prácticamente dos años. De tal manera que lo que aquí se presentó ahorita es cuáles son los artículos que hemos aceptado de la revisión de la Cámara de Diputados y cuáles no aceptamos y queremos y hemos decidido sean aprobados en sus términos. Particularmente, tengo que decirle, son precisamente los de naturaleza penal que están inscritos en el primer libro. Y es muy preocupante porque necesitamos en nuestro país conciliar también con las formas desde las corporaciones policíacas a nivel internacional cómo tienen que perseguir este tipo de delitos porque recordemos que una parte muy importante está inscrita en la delincuencia organizada transnacional. De tal manera que particularmente el artículo 10, ese que algunas organizaciones han manifestado su preocupación, no tiene ningún fundamento. Necesitamos nosotros visibilizar la construcción de la materia de naturaleza penal en función del protocolo de Palermo. De tal manera que seamos congruentes con lo que establece este protocolo que está dedicado particularmente para la atención a mujeres, niñas y niños. A eso se dedica especialmente para atender la trata de personas contra mujeres, niñas y niños. Y entonces de ahí la redacción del artículo 10. Créanos que hemos abundado mucho en las discusiones y sobre todo en las consultas. La preocupación no tiene fundamento de esa preocupación. No quiero decir que no tengan una preocupación legítima, pero en cuanto a la definición de cómo está inscrito el artículo 10, deben tener confianza de que lo que estamos decidiendo aquí es totalmente acertado. Y eso en cuanto va al artículo 10. El artículo 19, de veras, ese es un tema mucho más complejo. En primer lugar, porque México no sanciona la prostitución voluntaria. No existe, nunca, no existe, nunca ha existido una ley, nadie se ha atrevido en México a sancionar penalmente la prostitución ajena. Y esa no es materia de la prostitución voluntaria, esa no es materia de esta ley. Lo que sí es materia de esta ley es el enocinio, ir contra los proxenetas, ir efectivamente a ese tipo de trata de personas en donde hay además otro delito que es la trata con fines de explotación sexual. Y yo creo que debemos, en serio, tiene muchas virtudes las reformas que hemos hecho a la ley. Mi opinión personal es que debe usted confiar que estamos haciendo lo correcto y debemos apoyar, como siempre lo hemos hecho, este proceso que ha salido prácticamente por unanimidad. Ese es un gran mérito, a veces difícil de tener en el Senado. Y este es uno de estos ejemplos del mérito de tener una votación unánime por el compromiso que todos tenemos, a que tener una ley efectiva, una ley eficiente, particularmente en la naturaleza penal. Claro. Claro. Y dice...